Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como saber la contraseña de mi Wi-Fi desde el celular por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente estás buscando una manera de entrar a lo que será tu router para saber la contraseña de tu Wi-Fi ya que pues hay gente que la tiene y tú necesitas saber cómo verla y si puedes cambiarla y déjame decirte que si se puede, ya que en la actualidad se pueden hacer muchas cosas desde lo que sería un navegador en sí por eso a continuación voy a enseñarte a cómo saber la contraseña de tu Wi-Fi desde tu celular Entonces una vez acá queremos saber cómo ver nuestra cuenta de nuestro Wi-Fi ok, cómo saber cuál sería la contraseña en sí de nuestro Wi-Fi ya que puede ser que se nos haya olvidado y para eso pues vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir acá a lo que sería nuestro navegador y una vez acá en el navegador vamos a escribir acá lo que sería lo siguiente ok, vamos a poner acá 192.168.0.1 ok, ya que aquí lo que estoy utilizando es un tipi link entonces le vamos a dar acá para buscar y vamos a entrar a la página de nuestro tipi link ahora, acá en lo que sería la contraseña de inicio de sesión pues dependiendo de la que hayas puesto anteriormente esta es la más fácil de saber, así que le voy a poner acá esta ahora, una vez acá con lo que sería el tipi link para saber mi contraseña de Wi-Fi sería de la siguiente manera voy a ir acá en la parte superior donde dice configuración rápida, básica y avanzada acá me voy a ir a la opción que dice red inalámbrica una vez acá en red inalámbrica como puedes ver nos dice configuración inalámbrica y le vamos a dar en esa opción cuando estemos entrando en la configuración inalámbrica como puedes ver acá nos va a salir lo que sería nuestra conexión ok, configuración inalámbrica, nombre de red, la seguridad, la versión y también la equidad de opción además tenemos la contraseña acá como puedes ver se nos ve la contraseña entonces de esta manera podemos ver nosotros la contraseña de nuestro Wi-Fi en lo que sería nuestro teléfono pero además déjame decirte que si tienes otro tipo de router puedes entrar a tu página poniendo desde al final 0.1, 1.1 si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós